Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada Testigo de nuestro amor, pa' ahora no se callaba Que nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado Pero el destino ha querido que vivamos separados Están clavando los cruces en el monte de los ríos Por los amores que ha vuelto, ese es el tuyo y el mío Ay, barrio de Santa Cruz La cita de Doña Vida Ay, barrio de Santa Cruz La cita de Doña Vida Hoy te he vuelto a recordar Y me parece mentira Ya todo aquello pasó Todo quedó en el olvido Mientras promesas de amor Que en el aire se han perdido Están clavando los cruces Y en el monte de los ríos Cuando su amor está muerto, ese es el tuyo y el mío Ay, mi barrio de Triana Que barrio marrociero Ay, mi barrio de Triana Que barrio marrociero Cuando salen las carreras Sevilla se superciero Y repican la campana Canto de campanillero Que le cantan sevillanas Así que caos rianeros Están clavando los cruces Y en el monte de los ríos Por los amores que ha vuelto, ese es el tuyo y el mío Barrio de la Macarena Con sus murallas romanas Barrio de la Macarena Con sus murallas romanas Que bonito está tu barrio El viernes por la mañana Que la esperanza ya entró Por la plaza de Sabir En tu carrera en estrella Solo se vuelve a mí Están clavando los cruces Y en el monte de los ríos Por los amores que ha vuelto, ese es el tuyo y el mío La Virgen de Rocío Se ha emocionado Se ha emocionado La Virgen de Rocío Se ha emocionado Cuando a su nuevo templo Lo han aglamao Mayor dentido En mi vida yo mi trabajo Mayor dentido Una fiesta tan grande Que en el rocío Cuán sol radiante La Virgen de Rocío Cuán sol radiante Una lágrima nueva En su semblante El 16 de abril Quedó la historia Quedó la historia El 16 de abril Quedó lo rociero Guardar memoria El nuevo templo Cuando abrieron las puertas Del nuevo templo Más de ocho mil personas Estaba adentro Entre ovaciones La Virgen que andó andaba Entre ovaciones Sobran que no le hagan De corazones Ay que mío más grande Va a esa paloja Hay que mío más grande Va a esa paloja Que la tuve de oro La nueva sopa Madre lumbrante No la vi conmigo Madre lumbrante Ni con más alegría En su semblante Anda, entra y pasa Parece que no dice Anda, entra y pasa No quieres conocer Mi nueva casa Ya todos los rocieros Vuelven contentos Vuelven contentos Que a todo otro cielo Vuelven contentos Arquejaba la vida En su nuevo templo Como su nombre La paredeta blanca Todo su nombre Que la cubre de plata Nadie se asombre Llevo a tu lado Y ya que tantos años Llevo a tu lado Solo te pido madre Que lo ha acabado Por un oso negro Como mi suerte Como mi suerte Por un oso negro Como mi suerte Que el hombre está penando Hasta la muerte Como si hablará Que el hombre está mirando Como si hablará Y cuando yo me acerco Vuelven la cara Y por mirarme Esos oídos negros Y por mirarme Esos oídos negros Van a matarme El día que a esos ojos No lo encuentro No lo encuentro El día que a esos ojos No lo encuentro Es como si una fiera Quedara adentro A mí me quiere Y pierdo la cabeza A mí me quiere Y pierdo la cabeza Si no me quiere Ay, qué alegría Si un día me dijera Ay, qué alegría Si un día me dijera Que me quería Por esos ojos negros Yo pierdo el sueño Yo pierdo el sueño Por esos ojos negros Yo pierdo el sueño Pero a mí no me deja Que sea su dueño Si me dejaran Querernos y acercarme Si me dejaran Con mi labio de sangre Yo lo besaba Si yo quisiera Si yo quisiera Yo sería su enflado Si yo quisiera Yo sería su enflado Mientras viviera Que fuerza y poderío Quienes mirando Quienes mirando Que fuerza y poderío Quienes mirando Que cuando te me miras Ya estoy temblando Ay, madre mía Que esos oídos negros Ay, madre mía Enmedece mi suerte Son mi agonía Que estoy cantando Pero por esos ojos Que estoy cantando Pero por esos ojos Vivo venando Hoy te he visto por la calle Luciendo tu mini show Luciendo tu mini show Hoy te he visto por la calle Luciendo tu mini show Y mis ojos se nublaron De la cosa que me entró Cuántas cosas al pasar Te decían los muchachos Cuántas cosas al pasar Y tus siglas en el caso Te pusiste colorado A la cara te miré A la cara te miré Yo quise echar tu piropo Y a la cara te miré Y me empujan de una hera De la cabeza a los pies Como hasta los españoles Me gusta que el mini show Me gusta que el mini show Como hasta los españoles Me gusta que el mini show Se lo pongan las mujeres Pero que la mía no Una tarde me encontré Que mi novia lo llevaba Una tarde me encontré Y en la puerta de su casa Con mi novia pere Quítate ese mini show Entra dentro de tu casa Quítate ese mini show Pero espérate un poquito Que te lo quiero ver yo Este año en el rocío Va a tener menos calor Va a tener menos calor Este año en el rocío Va a tener menos calor A caballo y a carreta Va a llevarse mi niño Yo no sé qué pasará Si me tiro en una red Yo no sé qué pasará Se verá si todas las piernas Son buenas para bailar Con esto del mini show Muchos hombres de rocío Con esto del mini show Viendo tantos monumentos Morían del corazón En la noche rociera Cuando el frío derrigó Cuando el frío derrigó En la noche rociera Cuando el frío derrigó Soñarán con el vestido La niña del piso Y los novios ya verán Como en muchas ocasiones Y los novios ya verán Como en muchas ocasiones Se tendrán que pelear Primero dije que no Pero ya me convenció Primero dije que no Pero llevaré al rocío Mi novia con mi dicho La chiquilla que yo quiero Tiene la cara morena La chiquilla que yo quiero Tiene la cara morena Tus labios son los claves Que ole, que ole, que ole Que ole, que ole Nacido en primavera No es tan elegante Como en toda la corriente Y yo me muero de cero Que ole, que ole, que ole Cuando la mira la gente Sus andares tan graciosos Que cuando va caminando Todo queda a ver pasar Que ole, que ole, que ole Se le queda contemplando Esta niña está junca A mí me quita el sentido Esta niña está junca A mí me quita el sentido De noche me quita el sueño Que ole, que ole, que ole Desde que la he conocido No me hagas más depresión Que a mí me da mucha pena De que tu amigo me quiera Que ole, que ole, que ole Carita de Macarena Es tanto lo que te quiero Estás en mi corazón Por tu cariño me muero Que ole, que ole, que ole Eres mi única ilusión Una noche en una fiesta Otro hombre la miraba Otro hombre la miraba Una noche en una fiesta Otro hombre la miraba Ella no se daba cuenta Que ole, que ole, que ole Que no sé lo que me da Yo no sé lo que me pasa No me puedo contener Cuando miran a otro hombre Que ole, que ole, que ole Los ojos de Samuel Son tan grandes sus pestañas Sus ojos son dos carteras El ama guapa de España Que ole, que ole, que ole Carita de Macarena Yo con ella me he casado Ya se acabó mi aventura Yo con ella me he casado Ya se acabó mi aventura Mi niño dio no ha dado Que ole, que ole, que ole Que no quiero tu locura Yo bendigo nuestra mía Ya se acabaron mis penas Porque Dios me la entregó Que ole, que ole, que ole Por mujer y compañera Ahora me siento feliz Gracias a Dios, Padre mío Por esta risa tan grande Que ole, que ole, que ole Como ama Es el mío Una perdiz le decía A una liebre una mañana A una liebre una mañana Una perdiz le decía A una liebre una mañana Una perdiz le decía A una liebre una mañana A una liebre una mañana Si te persiguen los perros Ocúlta de vida mía Ocúlta de vida mía En vez de salir corriendo A una liebre una mañana A una liebre una mañana Una perdiz le decía Si te persiguen los perros Ocúlta de vida mía En vez de salir corriendo Tengo mi gargallac Que no la vendo por nada Tengo mi gargallusera Que no la vendo por nada Tengo mi gargallusera Que no la vendo por nada Que no la vendo por nada, que es tan bonita y tan buena Que es tan bonita y tan buena, que la he hecho a pelear con la más fina y ligera Tengo miga y la lucera, que no la vendo por nada Que es tan bonita y tan buena, que la he hecho a pelear con la más fina y ligera A la sierra de Aracena, yo me voy de cacería Yo me voy de cacería, a la sierra de Aracena Yo me voy de cacería, a la sierra de Aracena Yo me voy de cacería Yo me voy de cacería, con mi garganta y copeta Yo me voy de cacería, y regreso todos los días Con la cochila de Aracena A la sierra de Aracena, yo me voy de cacería Con mi garganta y copeta Y regreso todos los días, con mi cochila de Aracena A una liebre en su carrera Tres veces le disparé Tres veces le disparé A una liebre en su carrera Tres veces le disparé A una niebla en su carrera, trébese le disparé Trébese le disparé, como ninguno le diera Que se fuera de alegre, que se fuera de alegre Se salvo concediera A una niebla en su carrera, trébese le disparé Como ninguno le diera, que se fuera de alegre Se salvo concediera Calle Mayor Calle Mayor Calle Mayor Calle Mayor Puerta del Sol Puerta del Sol No sé cuán cogeré, cuán me conviene Pa' ver tanta belleza que Madrid tiene Que Madrid tiene, si no te abertarme No sé qué puerta, preciados a Jerónimo Que guapa eres Qué guapa eres, barribeña mi alma, qué guapa eres, eres la más bonita de las mujeres Quéreme un poco, barribeña bonita, quéreme un poco, porque tu personcita me vuelve loco Cariño mío, tan bonita tu cara, cariño mío, que a veces me parecerá de los tíos ¿Cómo renunce? ¿Cómo renunce? ¿Cómo renunce? ¿Cómo renunce? ¿Cómo renunce? Cuando sube mi balo, andá dulce Quiso decir, el que hizo la copa, quiso decir, el arte de mi tierra se encuentra aquí Yo bien diría, que nombrara Madrid, yo bien diría, que si al mismo tiempo me andaría O en un cercero O en un cercero Fue un cercero, el que dio esta frase, fue un cercero, quien dijo de esta tierra de aquí para el cielo Porque Madrid es tierra de la herida, y de la herida, y de la herida, y de gracia, de gracia, de simpatía y señor Los andaluces al llegar a esta tierra, de la desgracia, de la herida, y de la herida Y una alondra me encontré, en temata de Romero En temata de Romero, una alondra me encontré, en temata de Romero, una alondra me encontré, en un nido con de fuego Pa' que no estuviera sola, mientras que el macho llegaba, pa' que no estuviera sola En el bordo de su nido, le puse fe a Amapola Ella lloraba de celo, que yo que estaba con hoja, cuando vino su marido Le dijo a los teserosas, que yo vengo de Rocío Los asistidos y mejoranas, están agrandando el nido Están agrandando el nido Los asistidos y mejoranas, están agrandando el nido Pa' que quepan los polluelos, de la luna y su marido Como está recién casado, ella peina a su marido Como está recién casado, ella peina a su marido Y en la miran regresado Ella se pone contenta, porque le regala flores Y le da gano de trigo Y de un arroyo cercano, le trae agua en el pico Los polluelos de la luna, ya pica su cacarón Ya pica su cacarón Los polluelos de la luna, ya pica su cacarón Con el pico de boquera, pidiendo su cigarrón Ella no sabe qué hacer, la alegría está llorando Ella no sabe qué hacer, la alegría está llorando En vez de que vive el hombre Él se fue con la noticia, a su compadre Gidero Que tiene el millón un diálogo Y en la esencia de las flores, un tito se emborracharon De toita a la marima, llegaron los convidados Llegaron los convidados De toita a la marima, llegaron los convidados En casa de las alondras, acaso se ha bautizado Lo llevaron en volanda, desde el mía hasta la albita Lo llevaron en volanda, los padrinos Luis Señores Y la madrina hasta la Andria Una rosa a cada cura, y un traje por almohada Y a mi bello está lo frío Cuando viene la cabecera, a la virgen del rocío La Girarda es una torre que tiene la piel labrada La Girarda es una torre que tiene la piel labrada Que tiene la piel labrada Es la torre más bonita de tantas que tiene España La Girarda es una torre de tantas que tiene España De tantas que tiene España Y se viste con el caje que adornan su piel labrada Y se viste con el caje que adornan su piel labrada Que adornan su piel labrada Y se viste el ala por la luna y orgullo de sus hermanas El que vaya por Sevilla, que pase por la Girarda El que vaya por Sevilla, que pase por la Girarda Que pase por la Girarda Que verá la maravilla más grande que tiene España Que verá la maravilla más grande que tiene España Más grande que tiene España Que se asoma de puntillas a ver dónde está Triana Que se asoma de puntillas a ver dónde está Triana A ver dónde está Triana Y se mira en el espejo del río que la hace para La Girarda cuando quiere se pone de tiros largos La Girarda cuando quiere se pone de tiros largos Se pone de tiros largos Y la llenan de piropos millares de sevillanos Y la llenan de piropos millares de sevillanos Millares de sevillanos Repicando las campanas que tiene su campanario Repicando las campanas que tiene su campanario Que tiene su campanario La Girarda cuando quiere se pone de tiros largos En Sevilla la dejaron solita y abandonada En Sevilla la dejaron solita y abandonada Solita y abandonada Cuando echaron a los moros del suelo de nuestra España Cuando echaron a los moros del suelo de nuestra España Del suelo de nuestra España Se dejaron en Sevilla la torre de su entraña Se dejaron en Sevilla la torre de su entraña La torre de su entraña Esa linda maravilla que tiene la piel labrada No hay mujer más bonita que mi guitarra Que mi guitarra No hay mujer más bonita que mi guitarra Pues la mira que dice Quien te pillará Quien te pillará Pa' tenerte en mis manos Quien te pillará Pa' tenerte en mis manos De madrugada De madrugada A la luz de la luna De madrugada No hay mujer más bonita que mi guitarra Con mi novia peleo por mi guitarra Por mi guitarra, con mi novia peleo por mi guitarra Porque viene conmigo a donde vaya A donde vaya, porque viene conmigo a donde vaya Sobre todo a la fiesta donde me llama Donde me llama, yo la llevo conmigo Donde me llama, lo que yo me divierto con mi guitarra Mi guitarra la cuido como oro en paño Como oro en paño, mi guitarra la cuido como oro en paño Porque nunca tuvimos un desengaño Un desengaño entre yo y mi guitarra Un desengaño, aunque muchos hicieron por separarnos El separarnos, nadie la conseguió El separarnos, a pesar de las cosas que nos pasaron Tiene celos mi novia de mi guitarra De mi guitarra, tiene celos mi novia de mi guitarra Porque siempre la tengo junto a mi cama Junto a mi cama Junto a mi cama, me despierto y la miro Junto a mi cama Y la cojo en mis brazos para tocarla Para tocarla La caricia en mis manos para tocarla Y mi novia de celos Ya novia de celos mi novia de celos mi novia de celos m overs Guitana yo te veía y en la sombra de mi sueño En la sombra de mi sueño Guitana yo te veía y en la sombra de mi sueño En ella me parecía que yo solo era tu dueño Te veía como una E, sin malicia, sin recorres Te veía como una E, y nosotros llenos de amores Cruzábamos por los mares Con mi madre que llamaba y llevaba a todas partes Con mi madre que llamaba, con una mazuri grande Así guitana soñaba Así ya a ti te veía y así ya a ti te adoraba Así ya a ti te adoraba, así ya a ti te veía y así ya a ti te adoraba Así ya a ti te quería y así el cariño te daba Te veía tan bonita, te veía tan graciosa, te veía tan bonita Como narco, como rosa, como la flor de una ermita Se cayeron mil laureles Al despertar de mis sueños se cayeron mil laureles Y me ha demostrado el tiempo de tu pido querer Con el tiempo todo se borra Y al relucir todo sale Ahora yo me doy cuenta De lo poco que valía Y ahora yo me doy cuenta Con lo que yo te quería Y no tú viste que me decía La vida es como una barca Que el viento trae y la azota La vida es como una barca Aunque va segura y boga El mar la vio la baña Ya me olvidé de tus ojos De tu risa y de tu boca De tu risa y de tu boca Ya me olvidé de tus ojos De tu risa y de tu boca Mis heridas son de pocos Que se pierden por la roca Yo vi por esos caminos Con el dolor y la pena Yo vi por esos caminos Sin tener nadie a mi vera Con tu pita verde tenor La vida nos da alegría Pero también nos da pena La vida nos da alegría Que hay que sufrir la condena Que no tengo concedida De paz, de fe y alegría Amanece el primo roso De paz, de fe y alegría Y amanece el primo roso Que aquí en Andalucía Tan solo sentir lo puedes Que vaya en tu romería La olora de la mañana Mi encita de rocío La olora de la mañana Baña con sus resplandores Tu boca de risa clara Que desperta más sublime Ver el sol de la marima Contempla a los palitos A la vía en de rocío Y al divino patrocito A la grupa de mi acá Lleva a mi novia bonita Lleva a mi novia bonita Y a la grupa de mi acá Lleva a mi novia bonita Acampañando a la vía Que camina hacia la ermita Que nos damos de esperanza Nosotros le pediremos Nosotros le pediremos A la vía en de rocío Que nunca nos separemos Tu labio son alelíe Rocío blanca paloma Tu labio son alelíe Y la estrella más brilla Cuando tu boca sonríe Por el camino del monte Bella floreco y yo Bella floreco y yo Por el camino del monte Bella floreco y yo Para hacerle un presente A la vía en de rocío Rosalirio, Violeta Y Amapola y Romero Alborada floreara De los campos rocieros Para engalada tu cara De los ciervos un recuerdo Y del aire una brisa De la arena un cernero De los pino un suspiro Y del cielo un lucero Juntito a la Sazamora Y a los juntos del camino Y el caballo relinchaba Y en la sombra de los pino Y esto tan solo era Y esto tan solo era Porque se la había perdido De su vista a la carreta De la Virgen de Rocío Pero tú no tengas pena Pobrecito a la Valle Pero tú no tengas pena Porque ya pronto estaremos En el moche junto a ella Te dije que te montara Conmigo a la grupa Conmigo a la grupa Te dije que te montara Conmigo a la grupa Y me diste muy seria No seré yo quien me chupa Y de pena que le dio Mi caballo te miraba De pena que le dio Le linchaba, le linchaba De sensible, estoy de dolor Entre tú y mi caballo Yo me quedé tan tranquilo Porque mi caballo A mi caballo prefiero Porque siguiendo veré a yo Hoy te he visto por la feria Y a la grupa con otro A la grupa con otro Hoy te he visto por la feria Y a la grupa con otro Te he visto porque me espiabas Y en los ándares del potró Con aquel potró que vi Yo me quedé embelezao Con el potró que vi Que he hecho una más bonita Lo mismo toqué en Ferafil Piensa que tuve celo De ti me daba lo mismo No te tuve celo Soy feliz con mi caballo Tú tranquila y a tu juego Yo me fui con mi caballo También con tu depresión También con tu depresión Yo me fui con mi caballo Y con tu depresión A pasearme a la feria Para borrar tu recuerdo Con tu persona me vi Por el medio del tío Y contigo me vi Pásate indiferente Lo mismo me pasaba a mí Iba con mi Amazonas Yo seguí por mi camino Yo con mi Amazonas Tú seguiste en tu destino Pero buscando mi sombra Cuando se acabó la feria Pasaron los momentos Pasaron los momentos Cuando se acabó la feria Y el momento pasó De tristeza y amargura De pena y de sufrimiento Si lo pongo de gala Se me alegra mi caballo Cuando va de gala Si le quito los arreos El pobreza me enfadará Nos contamos las penas Y los dos nos consolamos Y hablamos de pena En la de su yegua Torda llora de mi trianera El niño de la vie Quiere dormir y sé Quiere dormir y sé Y el niño de la vie Quiere dormir y sé Y le habla a Paloma Y la triana dice Cantarle a ustedes Que saco brazo el rezo Cantarle a ustedes Que saco brazo el rezo Con caja vele Con qué cariño Y esa cosa le dice Con qué cariño Esa cosa le dice El amar al niño Un rosario de copla Estamos cantando Estamos cantando Y un rosario de copla Estamos cantando Un rosario de copla Estamos cantando Estamos cantando Y a lo que de la vie Estamos rezando Los rocieros Te ponen en tus plantas Con brazo en silla Te ponen en tus plantas Y en tu capilla Ecos de sevillanas Por seguir Por seguir Ecos de sevillanas Por seguir Y ya Te trae esta mañana Lo maravilla Lo maravilla Te decimos Estos cantos Por sevillanas Tú eres reina Tú eres reina de almonteros Rosa temprana Blanco lucero Y el calumbre Y el calumbre al camino Blanco lucero El calumbre al camino Del rociero Ay bien de rocío Te lo pedimos Te lo pedimos Te lo pedimos Te lo pedimos Ay bien de rocío Te lo pedimos Que nos guíes tú siempre Por buen camino Todos los años A tu gran roguería Todos los años Vendremos para verte A este antiguario Desde sevilla Siempre te recordamos Desde sevilla Ay bien de rocío Lo maravilla Camino y todo el monte Va una paloma Va una paloma Camino y todo el monte Va una paloma Tu sientes muy alegre Su linda cola En los cortillos Por donde ya pasaba En los cortillos Mi contenta dejaba Rosa y lirio Y la paloma Toda la acompañaba Y la paloma Para ver a la vieja Blanca paloma Todo el cielo se cubre De flores blancas De flores blancas Todo el cielo se cubre De flores blancas Calera los caminos Por donde pasan Son las palomas Que van hacia la ermita Son las palomas Que van regando El cielo De bella aroma Un tacamina Cubriendo la marima Un tacamina Para ver a la vieja Madre divina Y una bala Y una bala Mardita Que iba perdida Que iba perdida Y una bala Mardita Que iba perdida Y yo La blanca La vela De guía Y cañoría La pobre palomita Y cañoría Y toda la paloma Un tacamina Todas miraban Aquella gran ermita Todas miraban Y donde no estaba bien Ella fallaba Llevaron la paloma Y allá la ermita Y allá la ermita Llevaron la paloma Y allá la ermita Y la toco la vi Con su manita Y fue un milagro Que la paloma blanca Y fue un milagro Que la paloma blanca Salió volando Gracia le daba Esa dulce paloma Gracia le daba Y cerca de la vida Todas lloraban La marima se llena Con los romeros Con los romeros La marima se llena Con los romeros Que contento camina Como hirguero Van a ofrecerle A su hije bendita Van a ofrecerle Todo el amor profundo Que nos conmueve Sus corazones Palpitan con gran fuerza Sus corazones Que está con fe Le reza Sus oraciones Quiero hacerte una ofrenda Ay, bien mía Ay, bien mía Quiero hacerte una ofrenda Ay, bien mía Que en el corazón Llevo fuerte Prendía Una medalla Que me dejó Mi madre Una medalla Cuando un día La muerte Se la llevaba Solo te pío Que a la miel Le lleve Solo te pío Cuando vaya A velar Ya rocío Solo puedo ofrecerte Mi pobre mía Mi pobre mía Solo puedo ofrecerte Mi pobre mía Que te fresco gustoso Vida y querida Desearía De tener una fortuna Desearía Ir con él a tus plantas Con alegría Morir quisiera Morir quisiera Mi cerca de tu ermita Morir quisiera Y tener tu mirada Siempre a mi vera Nuestro amor Nuestro amor te ofrecemos Los rocieros Los rocieros Nuestro amor te ofrecemos Los rocieros Que solo se contentan Con tu consuelo Yo te he llevado Rosa y Margarita Yo te he llevado Y a tu planta chiquita La he dejado Pero al marcharme Sentí envidia de ella Pero al marcharme Solo porque podía Nadie quedarse Si te lloraba Triste lloraba Lloraba la jaca mía La jaca mía Tristemente lloraba La jaca mía Tristemente lloraba Lloraba la jaca mía Y es porque yo le he dicho Que no venía Y este año a Rocío A Rocío Que no podía Que no podía Porque me ha dado una pata Y ella tenía Y por eso este año Este año ya no venía Yendo a Galope A Galope Me contestaba Me contestaba Y corriendo a Galope Me contestaba Y corriendo a Galope haga lo que me contestaba, me contestaba que ya la fuerza herida se le quitaba, que ya la fuerza herida y herida se le quitaba, mi pobre acá ya no puedo llevarte, mi pobre acá porque puede dolerte, dolente tu linda gata. Con su bravura, bravura más convencido, más convencido, con su fuerte bravura, más convencido, con su fuerte bravura, bravura más convencido, más convencido y galopa contenta con ese brío, corriendo por los campos, los campos para Rocío. Para Rocío, llevándome deprisa, con poderío, casi sin resentirse, sentirse en su recorrido. Ante la bien, mi bien, vamos pasando Vamos pasando El niño ya tiene sueño y no se quiere dormir Y no se quiere dormir El niño ya tiene sueño El niño ya tiene sueño El niño ya tiene sueño Y no se quiere dormir Y no se quiere dormir Que está cantando Triana Cantando por Sevillana Que está cantando Triana Y el niño ya tiene sueño Y el niño la quiere oír Sevillana de Rocío Sevillana de Triana Sevillana de Triana Que son compras de la vida y son de niños la nana El niño ya tiene sueño El niño ya tiene sueño El niño ya tiene sueño Su mare le está cantando Su mare le está cantando Los angelitos al monteño Los angelitos al monteño Los angelitos al monteño Las palmas le están tocando Y se está durmiendo el niño Le están cantando la nana Con soles de seguirilla Y solares de Triana La Virgen cuando va al monte Va por Marimá y Arale Va por Marimá y Arale La Virgen cuando va al monte La Virgen cuando va al monte Va por Marimá y Arale 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 Los angelitos del cielo Los angelitos del cielo Los angelitos del cielo Los angelitos del cielo Le sirven de guardianes Y dominan serafines Con estrellas de los cielos Y plantas de los palmares Levanten yendo un sombrero Para niños más cumbres Los gitanos de la cava Son semillas de romero Son semillas de romero Los gitanos de la cava Los gitanos de la cava Los gitanos de la cava Son semillas de romero Con Sevilla de Romero, pa' que pase por su calle, pa' que pase por su calle, pa' que pase por su calle La misma reina del cielo, la misma reina del cielo Y entre palmas y alegría, y entre palmas y alegría Cuando pasar sin pecado le dicen Ave María A una rosa pregunté en el jardín del amor En el jardín del amor A una rosa pregunté en el jardín del amor Como se puede querer, pero no me contestó Pero no me contestó Voy a decir a otra vez Si quieres saber de amor Si quieres saber de amor, ven a mí y te lo diré Porque a mí me has presionado Que estoy sufriendo de amor Que estoy sufriendo de amor Porque estoy enamorado de una rosa de pasión A una niña muy bonita la miré y me sonrió La miré y me sonrió A una niña muy bonita la miré y me sonrió Pero no quise acercarme ni darle conversación Como yo andando seguí Ella al paso me cortó Ella al paso me cortó Y enseguida comprendí que se trataba de amor Que se trataba de amor Pero un amor sin maldad Pero un amor sin maldad Por eso yo la miré con cariño y con piedad A esa niña yo quisiera Quererla como es de mí 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 Pero no puedo querer Ni puedo ser su marido Si yo no fuera mayor Que esa niña o una mujer Que esa niña o una mujer Cuántas cosas le diría Del amor y del querer Son las cosas de la vida Que no tiene explicación Que no tiene explicación Son las cosas de la vida Son las cosas de la voz No piense más que no puedo Quererte con ilusión Quererte con ilusión No piense más que no puedo Quererte con ilusión No te lo vea tan fácil y difícil Lo veo yo Tú que eres joven y tienes Muchos años por delante Muchos años por delante Olvídame si me quieres No te importe lo que pase Son las cosas de la vida Que no tiene explicación Que no tiene explicación Son las cosas de la vida Son las cosas del amor Sevilla en primavera Va con florío Va con florío Sevilla en primavera Va con florío Que bonita es Sevilla Quitarse el frío Quitarse el frío Sevilla de mi alma Porque eres buena Te dicen la muralla Y la macarena Tienes Sevilla Tienes Sevilla Tienes Sevilla Toda la gracia de España Que maravilla En Sevilla En Sevilla En Sevilla nació mi vida Con orgullo Mira con orgullo En Sevilla nació mi vida Con orgullo San Lorenzo Mi barrio Dime tu orgullo Dime tu espuño Ya que enero Narao Su azale Pajarillo Su rama Loma al aire Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Cota de lo que lleva Mi gran poder Sevilla Tiene nombre En el mundo entero El mundo entero Sevilla Tiene nombre En el mundo entero Porque hablan de ti Los foraceros Los foraceros Y la verdad Que subía Siempre hermosa Cada vez que te miras Te dicen cosas Que maravilla Que maravilla Que maravilla El poder de decir Soy de Sevilla Sevilla Poderío Tu nombre Basta Tu nombre Basta Sevilla Poderío Tu nombre Basta Frutacita Floría De Santa Marta De Santa Marta Viva la Gracia Pura Tu salero En verano Te dicen Los admireros Ay, qué salero Ay, qué salero Ay, qué salero Si no soy de Sevilla Yo quiero ser No